Hola, hola mis amores, acompáñame a ver este maravilloso resultado. Vamos a comenzar con la extracción. Siempre me preguntan qué soy o qué estudié. Yo soy cosmetóloga. Para trabajar en el área de la estética, puedes optar por varias preparaciones académicas como cosmetología, cosmiatría, estética integral y si quieres trabajar en el área de la salud, debes de ser médico general y hacer la especialización de dermatología o medicina estética.